Música Parece que trae tangas, wey Mmm, yeah Hello Música 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 Dale, tira Dame la kill, dame la kill Dame la kill, dame la kill Muerto Waaah, siempre no hace lo vivo Jajaja A la madre, que pedo, que hubo una masacre Masacre en Brasilia Ay, no, 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 no Chavales El platino salió volando Nooo Viene toda la squad cabrón Retirada cabrón Estoy muerto a la verga maestro Corre, corre, corre Música Nooo Jajaja No, no, no Ayúdame, Dios Nooo Se quedó Nooo, no, 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 no Si, puto Que onda, ma, majoma Aaaaay Corre, perra Corre Dale nissan Nooo, me solté Jajaja Que pedo Vale, verga Mira aquí las tumbas No, no manches, no llevamos ni una killada Nooo Que pedo Apenas me di cuenta Espérame, yo lo mato eh Ese es mio Atas No, 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 no No, dejen que me remate, no dejen que me remate Tina No Me dieron más cero puntos wey Jajaja No mames, carnal No se llega real Wey, viene Ahí hay otro wey Mira ahí esta Dale wey, te muerto Viene el otro Nooo Dale wey, rifatela El gato El gato El gato El gato Como lo habian regalado wey, ese gato que Que traes tu wey, de pobre Ya ni me acuerdas wey, es una c... Ay, vende wey, por favor Soy solito Por favor, ayúdame, por favor Pero porque lloras wey, no mames Aaaaay, que estoy haciendo, boludo Déjenme, leo y juego Uy, cuidado, 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 cuidado Se debe Modo Modo dios Modo albino, convulsión Modo, modo Están aquí los dos adentro wey Mira nomás ese pendejo Uy, eran de otro equipo wey, a huevo los agarro Se va a acercar el otro wey, se va a acercar el otro Arre wey, cuidado, cuidado Yo me estoy curando, yo me estoy curando, estoy luteando wey, se va a acercar el otro ¿Dónde viene wey? Por favor, descubrimos, ya eres mi divos, Alex Están por mi insolencia al hablar, por favor, cortenme la lengua Uy, exclamo el Alex Wey, aquí hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí era, ahí delantito wey ¿Dónde? Está bien marcado, cabrón Síguele esperando y... Más marcado que tú, pedazo de... Coderco Enche, Bucaramanga es un estado de... De... Colombia, ¿no? Sí, wey, o sea, parece un trabalengua esa verga, wey Bucaramanga, cara, acá está en mi cuero, wey Ahí hay uno, wey Sí, wey, sí, abandóname, sí Tienes que sentarme, wey Tienes que sentarme, wey Por favor, wey, tienes que verlo, es que si no nos vamos a morir Nos hicieron venir a morir Ahí va Ahí voy, ahí voy Ahí le llego, bro Ahí viene, viene, viene Ahí va, ahí viene Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Va a revivir esta cabrón Ahí va, ahí va No hay nada Ay, dale, dale, dale No... ¿Qué puedo? ¿Es en serio? Uy, no, un bronce Ay... No es cierto, bro Bueno, bueno, pues estamos en una partida de revolución Así que vamos a darle muy duro a esta partidilla, gente Vamos a ver cuánta gente cae por acá Normalmente está cayendo solamente en Pik y en Vimasaki Ahora voy a caer acá en Pochinoc Quiero caer en otro lugarcito diferente para ver qué pedo que sale, güey Y pues vamos a ver qué ondas, gente Vamos a hacernos unas 8 kills, güey Quiero hacerme 8 kills A ver si mis deseos se hacen realidad Pensé que era una escopeta, gente, y era un bate, güey Es en serio Te lo juro que pensé que era una escopeta, güey Creo que ya ocupo unos nuevos lentes, banda Uy, brother Uy, brothercito Que creo que no voy a hacerme ni una kill, pero Pero, brother ¡Uy! Que se choca con la mina ¡Mira, mira! Qué reventada le hice No, qué Me ha matado Imagínate que neta si cayera el meteorito Y se extinga toda la pinche humanidad ahorita En 19 minutos Y en otras 10 unos pendejos ¿Cómo terminan esos últimos momentos de vida? Ah, yo jugué a Free Fire ¿Y leyendo, güey? ¿Cómo te explica? Leyendo en la historia, güey Ya los nuevos humanos, güey, homínidos O no sé qué Salga, güey, ya después de la extensión de los humanos Y van a leer, güey ¿Qué fue lo último que estaban haciendo los humanos, güey, antes de la extensión? Jugando Free Fire Yo ahorita me empecé a chingar una Después de entrenamiento porque me tocaba doble entrenamiento, güey, los jueves Doble entrenamiento Me chingaba dos tortas de chorizo, cabrón Dos tortas de chorizo A veces se nos olvida que se va a acabar el mundo en 16 minutos Por cierto, ya vi la película de Titanic Sí, les dije, güey Después de... Han pasado varios años Como 20 años después Vi la película de Titanic Por primera vez en mi vida La verga, carnal ¿Dónde, güey? ¡Uy, cabrón! ¡Espérate! Bueno, creo que vamos a morir primero acá, ¿no crees? Uy, no sé, cabrón Espérate, aguanta No, no, no Prefiero morir primero Ay, con su pinche madre Corre, 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 corre Corre, corre, por acá Corre, por acá arriba del techo, venga Está arriba del techo, sí, güey Espérate, en el techo, no No, güey Están jugando contra heroicos ¿Qué les pasa? Ah, sí, es cierto, güey, era Güey, qué puto asco, cabrón Si el heroico me empareja con heroicos Los heroicos ni saben que van a morir, güey Ya sé, cabrón, qué tonto se da, güey Que sigan traijardeando, güey Estábamos hablando de que se va a acabar el mundo, güey En 11 minutos, güey Va a caer un pinche meteorito Nos va a cargar el payaso a todos Sí, güey Así como a los dinosaurios El Darwin bien enojado, güey Dice que siempre dicen lo mismo Y nunca pasa nada al final, güey Prometen y no cumplen Típico de política Falsas promesas, güey Qué triste El meteoro pasaba 138 millones de kilómetros O sea, 360 veces la distancia de la Tierra y la Luna Eso lo viste en tu cosmópolis, ¿verdad, güey? O sea, güey, que lo dijo O sea, güey, que lo dijo Lo vio en tu cosmópolis, ¿verdad, güey? ¿Nunca? Lo vio, güey, lo vio Porque yo también lo vi, cabrón No vi el video Aunque yo sé que voy a morir, güey Pero todavía lo vi Sabían que esta partida Ya no la vamos a terminar, güey Nos vamos a morir, güey En 100 minutos ya Sí, güey, ya Sí, güey, ya Entonces hay que ponernos a bailar A lo pendejo, ¿no? Sí, güey En la isla ¿En la isla? Ok, ok Ah, sí, 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 sí En la isla ¿En la isla? ¿En la isla? ¿En la isla? ¿En la isla? Está en la cabañita, cuidado En la cabañita Ya, bro Oh, chaval, destruí esa cosa Eso mueva el cabrón Cuidadito Me destruirán a todos No, no, no 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 Ese güey se fue ¿O qué pedo? ¿Cuál es el diámetro De la tierra, güey? ¿Cuántos kilómetros? El rondo ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Ve, 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 ve Lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Ah, buena, buena, buena Muy buena, carnal Vámonos Yo entonces era franco, pero Pues, mierda Around the world Around the world Buena esa Buena esa, compa Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Chad, en 5 minutos Cumpleaños En 5 minutos Se va a acabar el mundo Nos vamos a morir todos, güey Así que no vas a poder Celebrar tu cumpleaños No, no 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 Quieren decir antes de morir O una confección, cualquier cosa Se me acaba de bloquear el celular No lo puedo creer No mames No Ya, me acabo de verte Ay, viene alguien, güey Viene alguien Oh, shit Me dio pi Tengo pi Muerto, güey Estoy bien Viene toda la gente Viene toda la gente Ayúdame Ah, cabrón Tiene MP40 ¿Qué supone que hiciera? Tiene MP40, güey Tiene MP40 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Mi gente Ya sabes que es ese chacón, güey Siempre No, van a revivir al vato que tire, güey Remételos Güey, a mí A mí no Ey Soy yo, güey A mí nunca me reviven, cabrones No, no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Sobre lo que el celular Verga, güey Yo tengo pi Yo no más Yo no más Yo no más Yo no me voy a quedar nadando No más Ya lo pendejo No, es que Lo bajé Lo bajé Lo bajé No, me mató un pendejo Cabrón, no, güey Sí, chaval No me lo puedo creer Se va a acabar el mundo ya, güey Se va a acabar el mundo 12 segundos Adiós, ching Adiós, banda